La triste historia de Moni Vidente Para nadie es un secreto que Moni Vidente se ha convertido en toda una referencia en el mundo de las predicciones en México, ya que tarde o temprano cada una de sus visiones ocurren. Por ello, cada ocasión en la que la pitonista empieza a hablar de distintas cosas o predicciones, muchos de sus seguidores comienzan a tomar precauciones ante eventuales acontecimientos. Sin embargo, muchísimas personas se cuestionan cuál es la historia real detrás de este personaje muy conocido en el mundo de la farándula, tanto en México como a nivel internacional. Su historia es bastante triste y hoy te la voy a contar. La astróloga Moni Vidente, a quien se le conoce como una de las astrólogas más importantes de Latinoamérica, nace el 21 de marzo de 1969, bajo el nombre de Rafael Martínez de León. Desde muy pequeña no se sintió cómoda con el cuerpo con el que nació, pues él desde siempre fue una mujer. Moni Vidente nace siendo hombre, pero desde pequeña tiene tendencia a ser mujer. Ella relata que su mamá era cubana y su padre mexicano de Monterrey, y por ello tiene familia en Monterrey. Según datos confirmados por la cubana, al no tener dinero siendo muy joven, tuvo que trabajar vendiendo su cuerpo al mejor postor, e incluso afirma que perdió su virginidad en manos de un extranjero a cambio de dinero para comer. Estuvo ganando dinero de prostituta hasta los 17 años, cuando la policía la aprendió y quedó tras las rejas por varios meses, donde nuevamente, para salvaguardar su integridad, tuvo que mantener relaciones con presos y funcionarios. Cuando salió de prisión, Moni Vidente decide convertirse completamente en una mujer, ya que no le agradaba verse al espejo como un hombre, así que se somete a cirugías reconstructivas que lograron el cambio que vemos actualmente. Rafael Martínez de León decide cambiar el nombre y colocarse Moni Vidente, ya que decide utilizar la palabra Moni en inglés, pero para darle su toque personal lo colocó Moni y Vidente, esto relacionado con sus poderes que posee. La evidencia comenzó a brotar en su ser cuando el 13 de mayo de 1989, mientras iba corriendo hacia un árbol de aguacates donde tenía colgada su ropa y que comenzaba a mojarse por una fuerte lluvia, le cayó un rayo y su onda expansiva le atravesó el cuerpo y la dejó completamente inconsciente. Luego de que este rayo le cae encima a Moni y se debatía entre la vida y la muerte, recuerda haber soñado que se encontraba en el purgatorio, un lugar donde pudo ver a mucha gente y varios demonios, mientras ella observaba todo desde un río angosto sobre el que estaba ella parada sin hundirse. Moni Vidente recuerda que toda la gente que estaba ahí la quería tocar y hacerle daño, pero de repente aparece una mujer vestida de blanco que flotaba y lentamente se acercaba a ella, luego le tocó el brazo y le dijo que fuera con ella sintiendo una gran paz y calidez. De repente mientras iba caminando con esa mujer, Moni Vidente despertó y dio a su abuelita cuidando de ella en el hospital. Unos días más tarde se le vuelve a aparecer la señora de blanco, quien le aseguró que a partir de ese momento su misión sería decirle a las personas que le depararía el futuro y que además ella cambiaría su camino por otro lleno de rectitud. Más tarde Moni Vidente se dio cuenta que esa misteriosa mujer no era otra sino la mismísima Virgen de Fátima. A partir de ese momento, la Virgen de Fátima ha sido el estandarte de Moni Vidente quien asegura que ella la está acompañando siempre cuando hace las predicciones. Siempre cuando hace predicciones está presente esta Virgen. Luego de este acontecimiento, luego de 13 años, Moni se vuelve famosa. Gracias a estos poderes adquiridos, Moni Vidente comenzó a hacer consultas privada donde le leía las cartas a conocidos y su popularidad comenzó a expandirse hasta que un día el productor Alexis Núñez fue a consultarla y a ver el supuesto poder que tenía Moni. Y como le pareció excelente la consulta, se la llevó al programa Sabadazo. La Vidente confesó que luego de vivir terribles cosas en su vida, ella tiene ahora muchísimas ganas de salir adelante y demostrarle al mundo que sí se puede cambiar. Pero las desgracias no acabarían para Moni, ya que la Vidente confesó otro terrible episodio en su vida. La bailarina erótica al cual le leyó las cartas. Yo atendí a una bailarina que salía con un narco en Monterrey y al momento que le echo las cartas, le digo que él andaba con otra mujer. Y se enoja el señor. La confesión dejó a todas las personas en shot, pero Moni siguió dando detalles de lo que pasó después de leer el tarot. Van y me tumban la reja. Estos hombres entraron a la casa de Moni Vidente, abusaron de ella y la golpearon, ya que la chica, la bailarina erótica, había dejado al narco y este estaba muy enamorado de ella. Y ella le confesó que Moni Vidente le había dicho que él la engañaba. La vida de Moni corrió peligro, pero sin embargo pudo salir ilesa de toda esta terrible situación. Moni dice que ahora cuida muchísimo a quien le da consultas y lo que le dice a las personas, porque hay quienes se toman esto muy personal y pueden llegar a hacer cosas que luego se arrepienten. Sin duda la historia de Moni Vidente está cargada de muchísima tristeza y drama. Moni Vidente es ejemplo de que la gente puede cambiar su estilo de vida y ser mejores personas. Quiero que me dejes en los comentarios si a ti te gustan las predicciones de Moni Vidente, si te gusta su trabajo, te suscribas a este canal si eres nuevo o nueva por aquí y por supuesto me regales un like. Mucho perfume, eso te va a ayudar a cortar completamente las envidias de toda la gente que está alrededor. Por eso les digo, pónganse mucho perfume antes de salir, porque la envidia lo que visualiza es la esencia del ser humano y al momento de poner perfume lo corta. Fíjate que me acaba de venir una visión, me acaba de venir una visión muy fuerte, Selena Gómez, Selena Gómez está embarazada. Horóscopos, que ya le subí el horóscopo del mes de diciembre, pero ahora vamos a sacar los zodíacos de la abundancia, los signos que van a traer todavía más prosperidad y más suerte en todo el mes de diciembre.